Me dio un saludo vídeo de la sección de actualidad que casi siempre, como decir, siempre la tenemos aquí en podcast. Bueno, madre mía, Suzuki, que nos tenía con toda la espera de una nueva generación de Vitara, y nos lanza esta historia. Hola, Olita, vecinito. ¿Pero esto qué es? Los coches, a lo loco. No voy a mentir. Suzuki Vitara 2024, con retoques exteriores muy ligeros y nueva pantalla en entretenimiento. El Suzuki Vitara es todo un veterano en el mercado desde 2015. Además, esto lo recalcamos en nuestra prueba ya hace más de medio año. Pero la firma nipona parece que de momento seguirá estirando el chicle frente a una competencia más fuerte. Es por eso que este renovado Vitara llega con retoques estéticos muy ligeros, muy leves, y un nodo de sistema de entretenimiento ligeramente más avanzado. Tampoco falta una ligera, una leve mejora en el equipamiento y en la adaptación de seguridad de este SUV. Recordemos que lo que habíamos dicho, que está desde 2015, estamos en 2024, lleva nueve años, y seguro que lo mantendremos más de diez. El primer restyling tuvo lugar en el año 2018. Y luego, en posteriores años, se añadieron una tecnología microhibrida en 2020 y otra 100% híbrida sin mild hybrid de esos en 2022. Para esta nueva actualización, estas dos mecánicas, tanto la 1.400 mile hybrid de 129 caballos, tanto la 1.500 strong hybrid de 116, se mantienen iguales. Pero las novedades, bueno, ya son más notorias, especialmente en el frontal, donde tenemos una parrilla actualizada y una entrada de aire central de mayores dimensiones. Tenemos un marco todo en color negro y, bueno, tenemos ahí un elemento que parece, que recuerda una barra protectora, aunque para mí, para mí, esto ya es más opinión, me parece algo feo. Las luces diurnas LED son un poco más delgadas y los faros antiniebla desaparecen de su posición original. El interior conserva esa disposición ruda, esa disposición clásica, que aunque ya va quedando anticuada, sigue funcionando para mucha gente. Pero bueno, se pone al día con un sistema de infoentretenimiento que pasa ahora de 7 pulgadas a 9. Tenemos, este admite ya, conectividad USB, Bluetooth, Wi-Fi y también será compatible con Apple CarPlay y Android Auto. También añade acceso remoto a algunas funciones del vehículo a través del smartphone y mejora su calidad. Como ocurre ya en todos los modelos, con la amplia mayoría de los fabricantes Suzuki en Europa, el Vitara ya tenía un sistema de hadas muy grande, con muchos hadas. Y como novedad, esta versión actualizada suma ciertos sistemas nuevos y mejora algunos. Encontramos, encontramos, frenado, soporte frenado con sensor dual, sistema de monitoreo al conductor, control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de mantenimiento de carril, entre muchos otros, ¿no? ¿Y a ti? ¿Qué te parece? ¿Crees que el Vitara llegará a esta cuarta generación tal cual a los 15 años? ¿Crees que esta será una renovación así ligera porque al 2026 llegará la tan esperada nueva generación?